Saludos mi gente bella, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, Ifet. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. La venganza es el deseo de hacer que otros paguen por el mal causado, esa intención que nos agota, debilita y que al final no nos deja nada bueno. Justamente ese es el trama de esta gran novela turca que traemos hoy. Con su descripción ciertamente querrás ver cada capítulo para ver si la venganza se llevó a cabo. ¿Estás listo? Una historia que tiene un toque de realidad interesante y eso es lo que la hace fascinante. Una narración en donde el amor se tergiversa y no es correspondido. Hay dolor, lágrimas, angustias, injusticias y mucho más. Así que prepárate un buen sillón para disfrutarla. La novela cuenta la vida de Ifet, una joven muy noble e ilusa que desea formar una familia. Sin embargo, su malvado padre evita a toda costa que Ifet tenga algún contacto con hombres ya que es muy machista. Ifet se enamora perdidamente de Semil, un taxista de la localidad. Un hombre astuto que solo desea tener a Ifet sin casarse. Ifet se deja envolver ante los encantos de Semil y junto a él va a la boda de unos amigos. Esta diversión pronto se va a convertir en una tragedia ya que Semil, borracho de la boda, se aprovecha de Ifet y la viola. Ifet ante el trauma se ve consternada pero vuelve a caer en los encantos de Semil cuando éste le propone que se van a casar. Ifet le cree y espera ilusionada ese momento. La violación terminó en un brazo para la joven. Hace que Ifet decide decirle a su padre lo ocurrido y él, siendo un hombre muy machista, golpea a Ifet de tal forma que ésta pierde al bebé y además la bota de la casa. Como si no fuera suficiente, Ifet se entera de que Semil se compromete con la hija del jefe de los taxis, la cual es la mejor amiga de Ifet. Antes de estos hechos, Ifet, adolorida y llena de rabia, sale de la casa y jura vengarse de los dos hombres que le han hecho tanto daño. La suerte toca su puerta cuando su jefe, un hombre millonario y poderoso, se enamora de ella y quiere desposarla. Sin embargo, Ifet solo encontrará en él su medio de venganza. Semil en un momento de reflexión se da cuenta de sus errores y decide buscar a Ifet para enmendar todo y ahora casarse con ella como la ley manda. ¿Qué hará Ifet? ¿Podrá nuevamente ceder? ¿Ante los encantos del hombre que la deshonró? ¿Qué pasará con esta historia? Te invitamos a descubrir todo este enredo amoroso con nosotros. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.